The Moonlight Girl 86 Vacaciones navideñas ¡Candy! exclamó Anthony extrañado por el comportamiento de su novia al verla salir corriendo iba a ir tras ella de no ser por estir que se acercó a él en ese momento entusiasmado por el confidenciarle algo él quería confidenciarle algo Anthony, no sabes, acabo de conocer a la abuelita de Patty es una señora muy amable, creo que le cae bien hubieses visto su expresión de asombro cuando de broma le pedí de una vez la mano de su nieta casi se cae para atrás fue muy divertido, quizás fui algo apresurado pero es mejor que se vaya acostumbrando Estir hablaba alegremente mientras limpiaba sus gafas sin ver bien quienes se encontraban presentes también en el lugar nunca pensé que diría esto pero voy a desear que pasen rápido estos días al igual que la navidad ¿cómo voy a extrañar a Patty? en eso, al colocarse de nuevo los anteojos se sorprendió al ver que las dos sombras adicionales que distinguía en el sitio no eran las de Archie y Annie como creía sino Terry y Elisa se asombró porque tampoco los esperaba sobre todo porque creía que el grupo no era del agrado de los dos ¿eh? hola saludó sin embargo ¿qué tal Estir? contestó Elisa con una de sus clásicas sonrisas fingidas que no llegaban más que a muecas terminó entonces por completar el tema que había estado mencionando anteriormente como decía será divertido bueno, para algunos observó en especial para Estir y tomando de la mano a Terry le dirigió hacia el carruaje Estir entendió a la perfección la indirecta pero era un alivio que no fuera una persona rencorosa así que no le dio importancia más para que si necesitaba una explicación era sobre el que hacían ellos los dos ahí de eso Anthony se encargó de ponerlo al tanto las cosas no eran siempre perfectas entre Terry y Elisa a menudo discutían y a veces por cosas muy simples que degeneraban grandes peleas como en esa misma ocasión después de subir al carruaje cuando Terry hiciera una crítica respecto a la conducta falsa de ella no le gustaba que se comportase así van a ser unos días horribles solo espero que pases pronto había expuesto a ella con fastidio es extraño no era solo lo que decían hace un momento había opinado él y esa había sido la gota que derramara el vaso no es justo que te pongas al lado de ellos ¿quién dice que lo estoy haciendo? deberías comprenderme y apoyarme y lo intento pero a veces yo lo intento pero a veces me resulta difícil entenderte después de haberse exaltado y levantado las voces ambos se quedaron mirando mutuamente frente a frente estudiándose como midiendo la peligrosidad el uno del otro Terry entonces se llevó las manos al puente de la nariz intentando calmarse por lo general era él quien más maduro ponía a fin esas disputas de pareja contribuía para ello que la voz de Elisa cuando gritaba se volvía más chillona de lo normal al punto de hacerle doler la cabeza por lo que preferiría evitarlo simplemente no entiendo por qué parecías estar tan emocionada la semana anterior de venir con ellos y ahora te quejas pero lo más extraño que me parece de todo es el hecho de que le sonrías y luego sus espaldas hables mal de ellos ¿qué me estás tratando de decir Terrence Granchester? ¿que soy una cínica? ¿una hipócrita? en la mirada impasible y burlona de él escrutándola intentando descifrar qué planes se traía fue como una respuesta lo que le causó más coraje ¿y tú qué eres? ¿un modelo de virtud? oh sí el ermitaño el holgazán el insufrible agregó consargado para lastimarlo sin medirse más Terry tomó la ofensa de forma despreocupada ni modo así me quieren contestó cruzándose de brazos y arrimando totalmente al respaldar del asiento más le recordó con seriedad y aún así decidiste involucrarte conmigo en esos momentos ante la intensidad de su mirada azul Elisa terminó por sucumbir vamos bebé tú sabes que no me gusta que peleemos yo en el fondo quiero a muchos de mis primos crecí con ellos pero les desconozco desde que apareció en nuestras vidas Candy ella los alejó de mi lado y esa mosquita muerta tiene la culpa de todo lo malo que les pasa a los Andri excusó pasándose a su lado al final no le gustaba estar enojada con el puesto que lo necesitaba a su lado si bien en un principio el ligarse a él lo había hecho por conveniencia con el pasar del tiempo se había vuelto parte indispensable de su vida su compañero su amante no me agradaba que ella esté cerca de ti es una loba agregó entonces con un puchero poniéndose de excusa los celos para su pésimo comportamiento y acortando la distancia entre ambos intentando quitarle del todo el enojo a Terry le dio gracia escucharle decir lo último no podía negar que le agradaba cuando le coqueteaba así pero no por eso acordaba muchas veces con sus acciones ni podía pasarlas por alto en serio pues a mí me parece una chica muy dulce ofetón se quita él pues te equivocas contra el juicio y ya estaba exponiéndose celosa de verdad de que él estuviera defendiéndola ¿estás segura de que no eres igual a tu hermano? le sacó entonces en cara Terry sin preámbulos directo como era porque él es un ser muy despreciable argumentó hablándole bajito cerca de la boca exagerando la palabra muy para molestarla Terry detestaba a Neil y eso era algo de lo que todo el mundo tenía conocimiento a Elisa no le agradó para nada el comentario como de costumbre la mordacidad de él ayudó a que las cosas entre los dos volvieran a caldearse el castaño sonrió en cuanto le vio cambiarle la expresión de la cara de enojo le encantaba hacerle enfadar a propósito a jugarle bromas aunque sabía a plenitud que esto no era del agrado de ella que no era tolerante ese día sin embargo las cosas no pasaron a mayores puesto que Archie ingresó al carruaje junto a Annie las dos habían sido notificados por George previamente a la presencia del controversial pareja así que para ellos fue una sorpresa verlos no fue una sorpresa verlos buenos días saludó Archie con desgano quien no podía tragar a Terry después de los encuentros conflictivos que habían tenido en el pasado buenos días hola Elisa qué tal Annie profirió a su vez con amabilidad sentándose al lado de Archie en frente a ellos Annie también se sentía incómoda por la presencia de los dos pero era una joven educada y sabía disimular entre los cuatro se hizo un silencio denso nadie se atrevía a decir nada lo quería notar a Terry con claridad que no eran bienvenidos más en ningún momento les bajó la mirada odió indicios de sentirse afectado tajante como era optó por hacer algo que tal vez incomodaría pero que también expresaba su que me importismo por la situación rodeó con su brazo derecho a Elisa que estaba junto a él con una sonrisa de autosuficiencia y la acercó para depositar un beso sobre su frente aquello le dio renovado valor a la chica porque no se lo esperaba la pequeña estrategia funcionó puesto que Annie y Archie intercambiaron miradas decidiendo enfocarse el fin en sus cosas el menor de los Core World y la única heredera Breater eran una pareja estable si bien tenían unos cuantos meses más de relación a diferencia de Terry y Elisa había muy buena comunicación entre ellos y confianza algo que los fortalecía y reforzaba su relación por las vías del corazón y no solo por la parte pasional del cuerpo una muestra de ellos fue cuando Annie feliz de viajar con él emocionada empezó a conversarle sobre la suerte que había tenido al permitirle sus tíos londinenses pasar las vacaciones en la mansión Andri mientras Archie la escuchaba atento con ternura y se sentía igual de dichoso de poder pasar unos días tranquilos lejos de las tan estrictas normas del colegio con ella Candy y Anthony volvieron a Enés oa ingresaron al carruaje y al ver que Candy traía a Clint en sus brazos pensó que era mejor que Anthony se sentara a su lado así en caso de que el animalito se asustara y quisiera escaparse como le contaron que había ocurrido la última vez él podría atraparlo o en último de los casos salir corriendo alcanzarlo con esa agilidad que poseía por eso se pasó el asiento del frente para dejarles espacio o no exclamó Elisa al ver a Clint ese animal profirió con desprecio Anthony la observó con fastidio esperando que no ocurriera lo que aquella vez del quinto domingo la última ocasión en que habían intentado viajar a todos juntos tranquila ese cuati no te va a hacer nada le dijo Terry con calma Candy le agradeció con una mirada amable por su consideración al denominar correctamente a su pequeño Clint Elisa lo notó entonces se arrimó más a él torciéndole los ojos para dejarle en claro que era de su propiedad a Archie por su parte le desagradó que Annie tuviera que cambiarse el asiento de enfrente ya que quería pasar la hora de que duraba el viaje hasta la mansión a su lado así que miró con coraje a la pareja de intrusos que tenía enfrente el carrojo en la parte posterior tenía dos asientos con capacidad para tres personas los cuales estaban ubicados frente a frente en esa ocasión en uno de ellos se encontraban Archie Anthony y Candy quien llevaba a Clint en sus faldas y el otro Terry Elisa y Annie mientras que en la parte de adelante había puesto para dos personas más aparte del chofer los cuales en ese momento ya estaban reservados para George y Neil es decir que todos los asientos del carruaje se encontraban completos pero faltaba estir por lo que Archie aun cuando pareciera descortes no dudó en expresar su incomodidad elisa elisa granchester me van a disculpar pero al parecer ya nadie cabe más aquí falta mi hermano profirió con seriedad mientras se inclinaba para adelante apoyando los brazos sobre sus piernas no te preocupes no hay ningún inconveniente ya habíamos pensado en eso respondió enseguida la chica Ligan con una sonrisa al tiempo que se incorporaba de su asiento para sentarse ante el asombro de todos en el regazo de Terry quien la recibió sin complicaciones problema resuelto la pelirroja agregó no hace falta decir que algunos se sintieron algo incomodados por considerar que aquel comportamiento era exhibicionista e indebido como Annie quien por causa de ello pasaría su enrojada todo el camino Styr no tardó mucho en llegar y también se sorprendió al verlos a Terry y elisa tan acaramelados no obstante se encogió de hombros y tomó asiento en el espacio que quedaba el de al lado de Anthony y Candy mientras Archibald se pasó al frente junto a su Annie así el viaje arrancó fue un trayecto un poco pesado por la presencia de elisa y Terry que no pararon de besarse o hacerse mimos durante todo el camino incomodando a los demás al parecer el recato no era algo conocido para ellos sin embargo llegó un momento en que cada quien mediante esfuerzo trató de ignorar los y enfocarse en sus asuntos por ejemplo Stier que estaba por desgracia frente a ellos se puso a apuntar en una libreta que siempre cargaba en su bolsillo planes para nuevos inventos por su parte Archie y Annie se centraron en sus propias conversaciones terminando por desconectarse de todo para centrarse solamente en su mundo de amor mientras tanto Anthony y Candy también platicaban y de cuando en cuando charlaban a su vez con Stier el inventor entonces no perdía la oportunidad de explicarle a su primo en su método científico sobre sus proyectos ya que lo consideraba su confidente y también porque era el único que le entendía en lo referente a sus creaciones Candy por otro lado trataba de no mirarlos a Terry y Eliza de no tomarlos en cuenta más aquello era imposible por una razón sentía incredulidad ante la desvergüenza de Terry quien no tenía consideración de atreverse a mirarla cuando notaba que Anthony estaba entretenido dialogando con Stier ella ya no sabía qué pensar si lo que él buscaba era darle celos demostraba en realidad que era una persona vil en esos meses que había pasado junto a Eliza se había vuelto más pedante e insoportable llegando de verdad a caerle mal de lo que no estaba al tanto era que a él en cambio le parecía que todos esos meses en los que ambos se habían acercado incluso ni cruzando palabra ella había crecido volviéndose más hermosa por eso la admiración de que despertó en su interior fue tan natural y notoria la encontraba deslumbrante preciosa los sentimientos de ambos el del uno hacia el otro eran confusos casi insostenibles tanto que Candy agradeció al cielo cuando el viaje terminó y sin bien el carruaje se detuvo abrió la puerta para salir rápido de allí el comportamiento de Terry y Elisa no parió ni cuando estuvieron en territorio Andri ni aunque las reglas impuestas por la tía abuela fueron tan o más recatadas de las del colegio ambos se ingeniaban métodos para burlarlas para pasársela bien sin ser vistos para variar su romance en la mansión era el tema de moda la familia veía con buenos ojos que Elisa se relacionara con Terry al conocer su procedencia noble y aún más después de que el duque de Granchester escribiera una carta de buenos deseos por las festividades de la tía abuela ganándose su voluntad por completo y dando paso al consentimiento de la relación entre su sobrina nieta y el hijo Terry por lo parte de un principio fue tratado de forma especial en la mansión una consideración que retribuyó portándose galante y educado con la tía abuela logrando encararla por lo que pasó a ser considerado enseguida como invitado de honor otorgándole su voz y voto en las actividades a realizarse cada día y George siendo sus sugerencias por lo tanto plenamente aceptadas por ella y George cuando las hacía pero jamás solicitó dijo algo que pudiese ser tomado por los demás como un abuso de poder al final de cuentas los chicos empezaron a notar que convivir con el rebelde no era tan pesado como creían hecho que se defianzaría con el pasar de la semana aquellos fueron los días entretenidos ya no había la odiosa rutina del colegio para seguir podían levantarse o acostarse tarde sin que nadie se los impidiera se pasaban jugando libres y felices hasta la anochecer había grandes desayunos deliciosos almuerzos y banquetes paseos a caballo o caminatas al atardecer y de noche en cambio se encendían fogatas donde junto con los empleados ingleses quienes eran amables y parecían siempre estar dispuestos a colaborar para que ellos se entretuvieran por órdenes de la tía abuela se contaban historias de miedo o leyendas citadinas sobre todo era el espíritu de la navidad que se extendía sobre todo cubriendo el aire de amor paz, alegría y perdón que influía de buena forma en sus ánimos aquello que se advertía por doquier en los rostros de felicidad de los niños en los villancicos que se entonaban en las calles en el montón de adornos navideños que cubrían las avenidas de la ciudad y las casas en la unidad de las familias y hasta en la blanca nieve que contaba una historia casi dos mil años sobre el nacimiento del salvador del mundo Candy se sentía enternecida siempre había amado esas fechas pues sentía que esa magia que lo cubría todo también llegaba hasta su corazón que mejor época para unas pequeñas vacaciones la alegría era algo que parecía alcanzarlos a todos hasta Elisa lucía feliz se entendía también que el amor de Terry la hacía dichosa él por su parte también se veía contento de estar vacacionando en el lugar así por primera vez Candy pudo observar en vivo y en directo lo agradable que era cuando dejaba de lado sus problemas y la máscara de dureza con la que siempre solía cubrirse secretamente deseó verlo así siempre con la misma sonrisa que ponía cuando jugaba al béisbol y corría a través del jardín sin importarle tener que deslizarse en el suelo porque así era cuando decidía sacar al niño que llevaba en su interior en resumen todo disfrutaban en ese tiempo de descanso en esa enorme pero acogedora mansión al punto de aparecerles el lugar un complejo vacacional que una casa todos exceptuando Neil Ligon quien el segundo día no pudo aguantar más la discriminación que le prodigían todos y decidió irse a pasar el resto de las vacaciones en casa de unos amigos los Montgomery la primera semana continuó transcurriendo interesante mientras los chicos se organizaban y planeaban entre ellos las aventuras que llevaría a cabo cada día por ello durante el tercer día Terry propuso ir al hipódromo de Epson Downs uno de los lugares favoritos opción que fue aceptada enseguida por la tía abuela al considerar que asistir sería algo enriquecedor para sus sobrinos y como era de costumbre desde que llegaran a Londres le pidió a George que los acompañara de chaperón a él a veces le da dolor de cabeza estar rodeado de tantos adolescentes pero no podía refutar eran galanes del oficio no eran gajes del oficio como la ven es un lugar donde puedes gritar todo lo que quieras para desestresarse a mi papá le encanta le comentó a Annie a Candy al ir entrando al hipódromo iban un poco más alejadas del resto del grupo tomadas del brazo mientras platicaban aniamadamente sobre las cosas de las chicas o de sus compañeros del colegio para Candy era la primera vez que ponía de pie un pie dentro de un lugar así por lo que todo parecía llamarle la atención y procuraba explorar bien con la mirada cada parte del sitio eso es excelente Annie porque hace tiempo quiero gritar a todo pulmón le comentó entonces divertida y abriendo los brazos a su mejor amiga quien solo sonrió dentro del recinto George estaba al mando del grupo se encargó de comprar los boletos para pasar a las gradas Anthony Archie y Stier se agolparon para ver las carteleras donde yacían expuestos sus horarios de las carreras los nombres de los caballos que competirían y de los jinetes participantes parecían unos niños entusiasmados con un juego tenían tiempo que no pisaban un hipódromo George se acercó a ellos mientras un encargado les comentaba sobre las características de los equinos y les recomendaba por cuáles apostar los chicos estaban verificando entre sí si tenían consigo la cantidad de dinero suficiente que iban a apostar una cantidad molesta por ser la primera vez más en eso pasó Terry Granchester cerca del brazo de Elisa aparentando tener más seriedad y aplomo que los demás pareciendo de forma asombrosa mayor se notaba que actuar era una de las cosas que le daba bien y Elisa le seguía el juego sin mostrar una pizca de amilanamiento Terry se acercó a un grupo de caballeros de sociedad hombres de mediana edad y ancianos miembros de algún club que se reunían para apostar y se puso a platicar despreocupadamente con ellos de forma muy natural para entonces ya no parecía un muchacho solo de 17 años sino ser todo un hombre de unos 22 luego de conversar un rato en el grupo de caballeros se excusó diciendo que debía retirarse los hombres elogiaron a su vez la belleza de Elisa de quien Terry había dicho era su prometida Elisa por su parte estando a su lado se creía magnánima por eso era que juntos se creían intocables y ya lo tengo bien 20 libras esterlinas a Royal King un pura sangre negro azabache español dijo el joven Grandchester con una sonrisa triunfal acercándose a donde se encontraba George ¿estás seguro? preguntó el asistente para confirmar antes de realizar la apuesta completamente una apuesta exacta y dijo Terry con firmeza ¿seguro señor Terry? porque yo aposté por el caballo Steymar ese caballo es impecable es un pura sangre pero mejor dicho es que usted lo viera no voy a apostar por Royal King ¿listo? ¿qué pasa Terry? no una respuesta mira una apuesta exacta indicó Terry con firmeza no era novato en el asunto era un hijo de un noble inglés apasionado por la vida militar y los deportes ecuestres no era para menos que tuviese hasta experiencia asistiendo a carreras e hipódromos y quien podía asegurar que fingiendo la edad y haciéndose pasar también por adulto de una u otra forma para que le dejaran participar en las apuestas al elegir el tipo de jugada se arriesgó a calcular qué caballos llegarían en primero y segundo lugar autorizándole a George así hacer uso del dinero que se había entregado para la cuestión muy bien joven Grandchester acordó el asistente dirigiendo a la ventanilla para formalizar la partida que Terry por ser menor de edad no podía realizar por sí mismo mientras que el castaño con boleto en mano se dirigía tranquilamente llevando del brazo a su dama hacia las gradas haciendo gala de la elegancia nata que poseía pero que a menudo desperdiciaba con sus malos comportamientos de verdad aunque mi padre ama esto te digo la verdad yo no le encuentro el sentido de emoción confesó Annie a Candy en algún momento descuida Annie mira como la gente está animada le encontraremos el sentido que dices en cualquier momento animó la chica rubia despejando gracias a ello esos pensamientos que habían estado ocupados en analizar la manera de actuar del chico inglés ven vamos a observar cómo están las cosas dentro animó tomándola de la mano y llevándola hacia donde se encontraba el resto del grupo aún decidiendo por quién es apostar cuando estuvo cerca de Anthony Candy se colocó junto a él que al verla le río la cintura con el brazo en una acción de protección y cariño creo que me gustaría participar en una de esas carreras podría desempeñarme bien tal vez en uno de estos días decida escribirme le comentó voz baja en son de broma para hacerle asustar hey no hablas en serio ¿verdad? no bromees así refutó Candy preocupada poniendo carita triste a Anthony descubierto empezó a reír y la atrajo hacia sí para darle un besito en la enfrente claro que bromeo no haré nada en lo que tú no estés de acuerdo profirió con su forma de ser adorable solo así ella sonrió mientras tanto el encargado seguía charlando el resto del grupo sobre las características de los caballos favoritos para ganar las competencias el siguiente caballo de los que les voy a hablar viene directamente de los Estados Unidos de América del rancho Steve una propiedad muy grande de Illinois en las afueras de la ciudad de Chicago es un ejemplar ágil y lleno de energía y su nombre es Pony Flash al escuchar esto Candy dio un pequeño grito de sorpresa y alegría el rancho Steve Anthony y Annie exclamaron al unísono también impresionados sentían que eran impresionante a veces cuán pequeño era el mundo es el rancho de Tom les explicó entonces a Anthony y a sus primos quienes parecían confundidos sin entender la emoción del momento es genial Tom debe de haber trabajado mucho para prepararlo seguro que su caballo haría un gran papel llegó a la conclusión Candy comentándole a su amiga al tiempo que daba saltitos de alegría al recordar al chico mencionado que era como su hermano el de Annie también entonces tenemos a Pony Flash y a el King y también el caballo Staymar como la ven eso quiere decir que es un caballo paisano opinó estir haciendo sonreír a todos a George que había vuelto a acercarse luego de realizar la primera apuesta también le agradó la noticia del lugar de procedencia del equino solo Archie fue quien permaneció un poco serio cuál es ese Tom indicó alarmado ante tanta felicidad de Annie él casi no recordaba quién era al notar sus celos las dos chicas rieron con más ganas Anthony iba a comenzar a explicarle que él era el joven con el que se había liado a golpes un día debido al accidente de la leche en Littwood que luego se volvió su amigo durante sus días de reclusión en la mansión del bosque por órdenes de la tía abuela y que también le había ayudado a su vez a concursar en el rodeo y tiempo después además le facilitó trabajo en su rancho junto con su padre el señor Steve en la feliz época que vivió en el hogar de Pony junto a Candy pero las chicas se adelantaron es nuestro hermano gritaron contentas un disparo marcó el inicio de la competencia 24 caballos veloces entre ellos un caballo bien apuesto triple papasote el caballo Steymar era un caballo pura sangre los caballos veloces como el viento empezaron a correr hasta cubrir la distancia entre 1400 metros y sobre ellos los jinetes concentrados en busca de la meta en la mirada de un público que avivaba con euforia ah ahí van qué emoción gritó Candy aplaudiendo emocionada como niña pequeña ah ni crees que gane Pony Flash preguntó su amiga pues no sé yo creo que Patty es muy inteligente pregúntale a Patty Patty ¿tú crees que Pony Flash ganará? mira por las estadísticas las matemáticas la referencia los cálculos geométricos y posicionamiento y genética y masa y volumen yo creo que el caballo Steymar él ganará porque mire es un pura sangre un papasote caballo espero que sí ah respondió la peli negra sin lucir muy convencida aunque los chicos ya se habían apostado entonces un tercero se hizo presente en la conversación aún sin ser invitado alguien que estaba picado más bancas más hacia atrás de ellas es más fácil que los burros vuelen antes de que esa vaca pueda ganar la carrera y termino dando su opinión obviamente estaba hablando de Pony Flash como lo ven cuando ellas se voltearon sorprendidas al escuchar aquel comentario encontraron a Terry que sonreía de forma maldiciosa es más sería una suerte si lograba pasar la meta añadió el rebelde para molestarla disfrutando de llevarles la contraria sería una suerte si lograra pasar la meta Annie pensó que la mejor opción era ignorarlo pero Candy decidió no quedarse callada para su información es de muy mala educación inmiscuirse en conversaciones ajenas le confrontó tratando de sacar a flote los modales que de Alcurnia que había aprendido desde que pasara a ser una Andri por no decirle no te metas en lo que no te importa más gracias a su mirada de rabia Terry lo entendió el castaño comenzó a reír de buena gana y aquello pareció una burla ¿en realidad crees que puede ganar? preguntó con escepticismo ¿acaso no los ves bien? parecía como que en América solo se preocupaban de sobrealimentarlo y no de prepararlo bien me pregunto si todos los ranchos de allá serán así dejan mucho que desear Candy se sintió indignada ante la opinión retira lo dicho claro que no ¿cómo te atreves a hablar así de mi patria? ese caballo es el número 4 es tan vigoroso y mira si ese caballo del lado el caballo es Teimer un pura sangre y va a la delantera y mira el caballo número 4 es tan vigoroso como cualquiera de los demás en competición no tiene derecho a criticarlo y mucho menos a los hacendados de mi país Candy le gritó levantándole su asiento sin importarle que algunas personas a su alrededor se quedaran viendo ánile a lo del brazo para que volvieran a sentarse muerta de la vergüenza el número 4 respondió Terry con ironía a quien le daba gracias de verla enojada para tu informaciones es el royal king el favorito para la ganar la carrera la corrigió ahora tú ves al séptimo si ese caballo manchado y gordito agregó señalándoselo pues ahí tienes a tu pony flash Candy no podía creerlo le apuró a ni para que revisaran el programa que les había observado al entrar sobre la carrera y descubrieron que con pesar que Terry tenía la razón Candy se mordió el labio inferior avergonzada ¿los ves? se le burló el castaño en la cara mientras la chica intentaba conservar la dignidad y no mirarlo cualquiera que se equivocaba pero ella no pensaba en reconocerlo en esos momentos estaba llena de coraje es más creo que las pecas que tiene se parecen a las tuyas cuando te enojas agregó entonces Terry para terminar de molestarle allí sí fue cuando Candy estalló mocoso atrevido le gritó volteándose con rapidez a encararlo cosa que le hizo reír a él abiertamente pecosa peliona engreído muy bien es suficiente indicó a ni a su vez levantándose para alejar a su amiga de allí ella también estaba roja por sentir la mirada de disgusto de algunas personas ante su comportamiento si ya dejen de pelear ya sabemos que el caballo tiene pecas como Candy pero deja quieta es un idiota no lo soporto exclamó Candy mientras caminaba a la salida a ni que le daba toda la razón a Candy y que reconocía que Terry había comenzado la pelea se volteó en un instante para observarlo pero entonces notó que él tenía una expresión divertida en su cara mientras le veía a su amiga alejarse la chica reconoció de forma inconsciente aquella emoción era una chispa de ilusión nunca se puede estar de buenas con él siempre tiene que salir con algo para arruinarlo todo Candy seguía quejándose aún ya afuera de la sección de las caradas hasta que Annie dijo que algo la hizo detener a raya creo que le gustas opinó fue una conclusión rápida pero tenía mucho sentido ¿qué has dicho? la rubia inquirió como si su amiga hubiese expresado algo asombroso imposible no lo sé me da esa impresión de otra forma no buscaría siempre molestarte me parece que lo hace para llamar tu atención opinó la chica haciéndola meditar a Candy con timidez y disimuló miro de nuevo hacia atrás por detrás de su amiga para ver si todavía en la tribuna podía alcanzar a ver a Terry lo dicho le sorprendió de sobremanera porque ella creía que si bien aquella atracción intuida por Annie había existido de alguna vez era algo muerto por lo que le emocionó que no fuera así había debía reconocerlo aun cuando sabía que no estaba actuando bien si logró ver a Terry como buscaba más la escena lo observó en un principio no fue grata también a Elisa quien minutos antes había ido al tocador regresar y rodearle con los brazos desde el respaldar del asiento amor ya vamos estoy aburrida le vieron quejarse a la perirroja con un puchero sin embargo él mantuvo la vista seria fija en la carrera no estaba dispuesto a salir de allí solo para complacerla te advertí que lo conllevaba venir aquí y aceptaste ahora si estás aburrida no es mi problema fue tajante ella se ofendió y se apartó automáticamente cruzándose de brazos dio una patada al suelo de coraje entonces no dijo nada más y salió de allí Annie y Candy no alcanzaron a escuchar la discusión pero las expresiones de ambos entendieron que hubo un desacuerdo Elisa pasó junto a ellas furiosa torciéndose los ojos que están mirando les encaró a Candy le dio gracia el desplante no era por nada se lo merecía ella era quien la mujer más voluntariosa del mundo se dio cuenta también con gusto de que Tierra a pesar de estar con ella no había dejado en el fondo de ser el mismo es extraño Elisa a esas alturas debería estar acostumbrada a sus desplantes comentó Candy mientras la veían alejarse en dirección al carruaje donde probablemente esperaría hasta que terminasen las competencias acordadas por ver Annie solo pudo encogerse de hombros un minuto después anunciaron por micrófono el final de la carrera y los ejemplares y jinetes ganadores ellas corrieron de vuelta a la tribuna con curiosidad y con decepción se enteraron de que Pony Flash efectivamente había perdido todos los caballos habían corrido con todas sus ganas pero el caballo Stimari va a la carrera con el caballo King como la ven pero el pura sangre del caballo Stimari va ganando Dios mío pero de pronto se le torció una patica y se cayó como la ven así que el caballo de Terry ganó quedando al cuarto lugar sin embargo al ver el júbilo de George que en pocas veces perdía la compostura entendieron que había acertado en una de las apuestas una jugada exacta bien hecha señor Granchester felicitaciones reconoció dándole la mano gracias contestó Terry con su acostumbrado orgullo pensé por poco que ese caballo Stimari me iba a ganar al mío jajajaja no fue sino que se tropezara qué curioso sabedor desde un principio que podía ganar por ello no le importó las miradas de coraje de los chicos que se habían sentado en unas filas más adelante para concentrarse en la competición quienes no comentaron nada ni lo felicitaron decidiendo en lugar de ello poner atención en sus propias apuestas también realizadas a través de George para las siguientes alargadas a Terry no le importaba un comino sus actitudes era autosuficiente no le interesaba lo que pensaran los demás de él sabía el poder que poseía Candy lo comprendió esa tarde no le importaba